Estamos en este momento con Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial. Esta semana, en el ojo del huracán, una noticia, la imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, le ha hecho salir a contar un poco su percepción sobre este caso, pero sobre todo, esa perspectiva hacia la campaña presidencial. Sergio, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, María Alejandra, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué reflexiones? Después de la tarea, digamos, de la percepción de lo que ha pasado de la noticia, pero además ayer usted estuvo hablando con bastantes medios de comunicación, ha recibido diferentes apreciaciones sobre lo que ha pasado en la Fiscalía. ¿Hoy con qué pensamiento amanece? Pues mire, María Alejandra, esto fue un comunicado que sacó la Fiscalía el miércoles de manera intempestiva, sin ningún tipo de anuncio, antes precisamente de la Semana Santa. Y durante la Semana Santa tuve tiempo de revisar, reflexionar, además de recibir muchos mensajes de muchas personas, que para mí es un orgullo, en el sentido de que a pesar de las discrepancias políticas, de la manera de confrontaciones naturales en el contexto de las ideas, me señalaban un respaldo y un reconocimiento a la forma como yo he sido respetuoso y honrado en trabajar. Lo que nosotros hicimos estuvo hecho de manera correcta. Por supuesto, yo tengo que demostrarlo, yo tengo que demostrar ante la justicia, cada que sea convocado, responder por mis actuaciones y por las de nuestro gobierno. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y por eso le he pedido al Fiscal General de la República, le vamos a pedir por medio de un escrito que revise la actuación y que lleve lo más pronto posible la imputación que tenga que hacer a la Corte Suprema de Justicia, que es el juez a quien yo tengo que responder y quien tendrá que decir si actuamos o no de manera correcta. ¿Usted se siente...? Trabajamos con el fin... Sí, perdón. No, le quería preguntar, ¿usted se siente atacado por esta decisión de la Fiscalía políticamente? Mire, yo me he hecho un propósito y es tratar de no caer pensando que detrás de las intenciones de la acusación de la Fiscalía, de la posición de la Fiscalía, hay un interés político. Pero pues todo lo que se menciona, se dice, la cantidad de rumores, son la expresión de algo fatal que está ocurriendo en la sociedad colombiana. Y es, en Colombia se perdió la credibilidad en las instituciones. Ya no hay confianza, cada que un organismo de control o la justicia actúa, siempre está la pregunta, ¿a quién le quiere hacer un favor? ¿A quién le quiere hacer un daño? ¿Esa persona de quién es? Y cuando estamos en ese terreno, el ambiente es muy, pero muy dañino para nosotros como sociedad. Yo hago un esfuerzo por dar los argumentos, como he respondido siempre, de ser respetuoso de las instituciones. Hay muchos comentarios, hay muchas observaciones. Esto ocurrió hace ocho años, ¿en qué momento aparecen? Pero yo le voy a responder a Colombia y voy a tratar de dar ejemplo porque yo quiero ser parte de la coalición de la esperanza que quiere construir la transformación de Colombia, liderar el cambio por fuera del miedo y de la rabia y de precisamente la esperanza. Y sé que tengo que jugar un papel distinto, sanar heridas. Entonces, responderé con todo el cuidado. Me pasan muchas cosas por la mente. Yo sé el tamaño de los monstruos que estoy enfrentando, pero tengo que dar ejemplo, repito, y responder con argumentos por la actuación que yo tuve, por la actuación que nosotros tuvimos, que naturalmente yo creo que es correcta y la he revisado y así la presentaré cuando me toque. Claro, usted habla de la crisis de la institucionalidad y justamente está tratando de ser respetuoso y dice, voy a tomarme esto con la seriedad de una imputación, en este caso por delitos de la administración pública, que tienen que ver con el manejo, además de dineros públicos. Esa crisis institucional, si llegara, digamos, a usted a presentar sus pruebas y a salir bien de este proceso, ¿usted cree que se profundizará en medio de la campaña? ¿Hay posibilidad, digamos, de que estas elecciones en el 2022 profundicen en una crisis institucional, si se politiza la justicia o si se judicializa más la política? En este momento los presagios no son buenos, porque estamos en un contexto de una política, falta todavía mucho de hecho para la elección presidencial, más de un año, pero estamos en un mundo agrio de la mentira, de la trampa, de las fake news, de los insultos permanentes, de esa polarización que busca ponernos entre el miedo y la rabia, y que entonces se convierte en esto en un espectáculo y está en un bando o en otro bando y hay que destruir al otro, eso es fatal para nosotros en Colombia, en Colombia hay un malestar muy grande, y es un malestar profundo y es perfectamente entendible, las desigualdades sociales que nosotros tenemos en nuestro país son expresión de una injusticia muy grande, cerca del 50% de las personas de nuestro país están en condición de pobreza, el desempleo que tenemos nosotros hoy en Colombia, cerca del 17%, las mujeres, jóvenes, en fin, hay una situación social muy grande, y eso junto con la desconfianza con las instituciones que se asocian con la corrupción que hay, pone un ambiente muy tenso, muy difícil de manejar, que es muy fácil de ponerle, prender un fósforo al lado de la gasolina e incendiar, y nosotros vamos a cambiar porque Colombia va a cambiar, de eso no tenga la menor duda, tenemos que cambiar, pero vamos a cambiar de una manera diferente, pero va a ser una campaña política muy difícil, muy difícil, donde se van a mezclar muchas cosas, y yo espero que quienes tienen la responsabilidad de las instituciones, den ejemplo, porque destruir esas instituciones es fácil, ya hemos visto la película en otros países cerca a nosotros, y destruirla para después volver a construir es muy difícil, y nosotros queremos ser parte de la transformación para avanzar y para cuidar a Colombia, pero requieren mucha sabiduría de quienes participan en esto. ¿Cómo va a ser esa mezcla en estos meses de campaña, de definición en la coalición de la esperanza, de propuestas, de construir un camino, digamos, para salir a proponérselo a los ciudadanos, y la defensa jurídica que usted tendrá que hacer sobre este caso, ¿cómo ha pensado que pueda ir de la mano, digamos, paralelamente en ese camino? Y quiero sumarle a eso una pregunta adicional, ¿usted confía en el fiscal Barbosa? Pues son dos cosas, lo primero, cada día con más convicción, yo empecé a hacer política hace 21 años con un grupo de personas en Medellín a pie, y la hemos luchado, y hemos trabajado, y hemos honrado la vida pública, y hemos honrado la política, y lo digo con orgullo, porque estamos en un mundo, como les digo, agrio, de agresiones, que es difícil, todo esto es difícil para mí como persona, y me exige un esfuerzo para transformarme como ser humano, pero para precisamente prepararme para liderar el país, que es el propósito en el marco de la coalición, con más fuerza, los principios de siempre, la convicción de siempre, los ideales de siempre, y lucharlo, los argumentos los tengo clarísimos, la actuación que nosotros tuvimos, yo tengo la certeza de que la puedo presentar, y la podemos justificar, y que los jueces nos van a dar la razón, esa es mi convicción, entonces vamos a trabajar más, más, y más, y más, y más, y el fiscal Barbosa, yo no lo conozco, no puedo hablar una sola palabra de él como persona, yo he visto lo que se manifiesta en los medios de comunicación, y yo creo, como lo he dicho siempre, tiene la responsabilidad más grande del país, porque él, tiene todas las investigaciones, él representa, lo que tendría que ser el más alto estándar ético de una sociedad, la justicia, yo no soy abogado, pero yo crecí recordando una expresión que decía, la majestad de la justicia, y eso era una expresión muy grande, yo recuerdo viendo la imagen de la justicia, y el fiscal representa eso, y tiene en sus manos toda esa responsabilidad, y la utiliza con el más alto estándar ético, o la convierte en una herramienta de la destrucción política de nuestro país, espero que esté a la altura del reto que tiene, y nosotros vamos a responder. Se lo pregunto también porque personas cercanas a la coalición de la esperanza han dicho ya en reacción a esta imputación de la fiscalía, que se trata evidentemente de algo político, lo ha mencionado así otros sectores también de la oposición, por supuesto el gobierno, señalando por supuesto la cercanía que puede tener el fiscal Barbosa al gobierno del presidente Iván Duca, pero sobre todo, pues digamos a los partidos de centro derecha, si esto es un asunto, digamos que se profundiza alrededor suyo, porque usted no está solo en este camino, sino digamos esta desconfianza con la fiscalía, usted pediría por ejemplo un fiscal ad hoc, o pensaría en un camino jurídico de esa naturaleza? Nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas jurídicas que estén a nuestra disposición, yo siempre reclamo para mí y para cualquier persona, derecho a una defensa justa, garantías para defenderse, transparencia en la actuación y honestidad de quienes tenemos enfrente, yo he pasado por muchas investigaciones, en Colombia hay muchas formas de sacarlo a uno de la competencia política, muchas, pero yo he pasado por varias y siempre he respondido, y siempre voy a responder, y además quiero añadir algo que en el contexto de lo que estamos hablando, pocas veces se menciona, y es lo que yo he podido ver en las instituciones, organismos de control, fiscalía, procuraduría, contraloría, siempre contra una gran cantidad de personas muy honestas que trabajan allá adentro, que no tienen precio, y que no actúan de acuerdo a un interés político, o una instrucción que le da para destruir a una persona, yo voy a confiar en la justicia en Colombia, pero todas las herramientas que tengamos, las tengo que utilizar por supuesto, pero la primera herramienta que yo tengo es la verdad, la seriedad y el respeto para actuar, como he actuado, y es mi vida, es mi orgullo, y es la manera como yo me relaciono con esta sociedad, entonces, pues yo espero que las cosas salgan bien, a trabajar más fuerte que nunca, más convicción, no dejarse arrinconar, no asustarse, cuando uno cree en lo que ha hecho, y tiene la convicción, y tiene los principios, no se puede asustar, así sea por momentos amargo, porque muchas veces hay amargura en esto, y lo que hemos reiterado, a todas las personas que están con nosotros, no insulten a los demás, no caigamos en la trampa de la agresión, ni de la mentira, y por ese camino nos vamos a ir, y creo que es lo que necesita Colombia, por fuera de la rabia y el miedo, la esperanza, y la esperanza se construye. El exfiscal Néstor Humberto Martínez, también es protagonista desde ayer, desde el domingo, con la columna que escribió diciendo, Sergio Fajardo es un irresponsable, y dice, usted no es ninguna esperanza, porque dice que no se tomaron las medidas en el tema del contrato, pero quería preguntarle más allá del tema jurídico que plantea el exfiscal, que además tenía la investigación y hubiera podido actuar en su momento, pero quiero preguntarle, si usted ve en la columna de Néstor Humberto Martínez alguna intención política, algún trasfondo, que no sea el argumento que él esgrime en su columna. Voy a decir algo muy serio, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que ha tenido las posiciones más destacadas que puede tener una persona en la sociedad colombiana en el mundo de lo público, que ha tenido la responsabilidad más grande desde tener todas las investigaciones en su mano, como usted señala, esto viene desde el 2013, él me pudo haber acusado a mí, y él tuvo toda esa información, y tiene que comportarse, o tendría en principio, que comportarse con los más altos estándares éticos que puede tener una sociedad, pero él representa esa parte turbia, sordida, de la política que se ha convertido en el malestar gigantesco, porque en Colombia hay un malestar muy grande asociado con la desconfianza en las instituciones y con el mundo de la corrupción, el mismo fiscal que nombró a Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción, que ya llegó a los Estados Unidos de pagar una pena ya, y el fiscal anticorrupción nombrado por él fue capturado por corrupto, y el señor ha dicho que él quiere responder y que quiere contar la verdad porque está repetido de lo que hizo, de cuenta de todo eso empezó la expresión el carter de la toga que le ha hecho un daño muy grande a los magistrados de las cortes a la justicia en Colombia, ese señor es el que está diciendo esas frases, pero además el mismo señor ha dicho desde hace un tiempo que ni Gustavo Petro ni yo vamos a estar en el tarjetón, es siempre una manera de amenazar, una forma velada de decir una cantidad de cosas y juega un papel perverso para la sociedad colombiana, él es uno de los ejemplos por los cuales este país va a cambiar, porque se tiene que cambiar la dirigencia de nuestro país y que quien esté allá honra la política a la pública, lo público y una palabra muy especial que es la ética y no tiene las condiciones éticas para reclamar nada de nuestro país. Bueno, pues son posturas que se irán además de cantando a medida que avance el proceso y que avance la campaña porque parece que ya a pesar de que falta como usted lo menciona un poquito más de un año de la campaña presidencial ya se siente ambiente de campaña por lo bueno y también por los ataques. Candidato, precandidato, Sergio Fajardo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Noticias Caracol. A ustedes y a toda la audiencia muchísimas gracias y gracias por escucharme. Cuenten con que de este lado siempre habrá honradez y decencia. Gracias. Hasta luego.